¡Georgie Internacional! ¡Muchos al día! ¡Georgie Internacional! Bueno, gracias a Georgie Internacional Saludos a nuestro gran amigo Francisco de San Juan de la Paguana La Chapella de Impor Y saludos también para Los amigos de Discovery Home A mi amigo Juan Rodríguez Y a toda una gama de personalidades Que están en sintonía Quiero saludar, atención Señor director A los funcionarios que han nombrado Recientemente que lo tienen por ahí Los funcionarios que actualmente han salido Por el decreto de El Twitter, es decir, de X X es el decreto Y por lo menos Ahí está Andrés Bautista Dame a mencionar los funcionarios que están nombrados Milton Morrison Atención, príncipe Milton Morrison, nuevo director del Intran Ese es el decreto presidencial Que ha salido Gracias Milton Morrison Ahora vengo con el otro Andrés Bautista El nuevo ministro administrativo de la presidencia Míralo ahí Andrés Bautista El nuevo ministro En formación, experiencia robusta De ingeniería y gestión pública El otro Saludar también A Héctor Porcela Que es el nuevo presidente De la Junta de Aviación Civil Un líder comprometido Con la excelencia E innovación en la gestión De la aviación civil Ahí está Carlos Valdés También que es el nuevo ministro de la juventud Ese es mi amigo mío Amigo personal Carlos Valdés Un líder joven y visionario Un liderazgo combinado en el sector público y privado Seidman Fromm El nuevo ministro de administración pública También amigo nuestro Muchas felicidades Hay funcionarios Ahí está también Igor Rodríguez Director del Instituto Dominicano De Aviación Civilidad Y también No sé Porque cuando nombran un director Un nuevo director ¿Verdad? Siempre que nombran un director Un administrador Hay muchos que no cogen los teléfonos No entiendo Quiero saludar especialmente A los que verdaderamente lo hacen bien El ingeniero de línea Ascensión Que es el ministro De las obras públicas Que es la institución Que vive realmente 24-7 trabajando en nuestro país Cuando hay de todo De línea Ascensión Un hombre duro Un hombre del presidente Que lo ha hecho bien toda la vida De línea Es el mejor para nosotros El mejor ministro Que ha pasado por obras públicas También el ministro El viceministro de obras públicas El ingeniero Roberto Herrera Otro hombre Míralo ahí Ahí mi amigo profesor Roberto Herrera Trabajador 24-7 Con la CTC Con obras públicas En República Dominicana Donde hay cualquier catástrofe Ahí está Gracias Señor Roberto Herrera Ahí está mi amigo Pedro Bonilla Es el hombre duro El hombre de En vivienda Edificaciones El hombre que Está fajado Pedro Bonilla Gran amigo nuestro Muchas felicidades Seguimos Ahí está Tony Peña Guava Nunca cojo el teléfono Pero es amigo mío Yo tengo cuatro años Llamándolo Y no cojo el teléfono Entonces Hay funcionarios Espera Déjame a Tony Porque Tony Tiene que coger el teléfono Tony Para eso son los funcionarios Para servirle al pueblo Para tomar los teléfonos Cojan el teléfono Que usted no sabe Para qué lo están llamando Por lo menos Devuelvan un Devuelvan un escrito Por Whatsapp Que eso no mata a nadie Así que ponme Paliza amigo mío Personal Un saludo para Paliza Que es Y lo ha hecho bien Viene algo bueno Para Paliza Ya no es Ministro Administrativo La presidencia Pero gracias Lo ha hecho bien Pero los funcionarios Cuando los nombran Tienen que tomar El teléfono A la ciudadanía Cuó Cuó ¡Gracias!